El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mamá, papá, ya no está ¿Te acordás? ¿Te acordás que trabajaba en el puerto? Por favor, hermano Soy una persona de carne y sangre como usted ¿O es que solamente somos ideas y convicciones? Yo no le puedo decir todo, ¿entiende? Hay cosas que yo no le puedo decir Aunque usted tenga su certeza Es una emoción No un hecho Apelo a su espíritu de caridad, hermana Por el trabajo de mi vida ¡Usted debe actuar responsablemente! Yo me coloco en sus manos, hermana ¿Sabes qué? Ya piro No me voy a bajar de acá hasta que me lleve a la casa de mi novio Dale, puede acelerar ¿O cree que llame a la central? No me hagas que enojar, nemita ahí Bájate bien nomás ¿Hola? ¡El reclamo, piotre de soca! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Soltá, pues! ¡Ponelita malcriada! ¡Puta, dame! ¡Maricón de mierda! ¡Puta, ya piró ladrón de mierda! ¡Degenerado! ¡A mí me decís ladrón! ¡Bájate ahora mismo! ¡Dale! ¡Puta, carajo, soltame! ¡La puta, son todos iguales! ¡Puto de mierda! ¡Saldí, carajo! ¡Mierda, no me voy a tocar! ¡Puta, carajo! ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, anteputo? ¡Negro, imbécil! ¡Hilo! No entiendo por qué es lo que te pones así, Hilo ¡Hilo! ¡No entiendo! ¡Sus un mentiroso de mierda! ¿Por qué no lees el mensaje de tu amigo? ¿Qué mensaje? ¡A mí me voy a tocar! ¿Tilló? Yo te voy a contar todo. ¿Cuándo, Umid? ¿Vas a contar? No. Falso. Sos como todos. ¡Quimba y bohinga! Eres coreíco, Asi! ¡Eh, Hilo! ¡Eh, eh! ¿Quién lees? ¡Eluna! ¡Lunas! ¡Lunas hermanas, eh! ¡Ey! ¡Tengo de cared! ¡Tengo! ¡Tengo! ¿A la donde? ¿Qué es lo que es? ¡No te carantejo! ¡No te carantejo!